Bienvenido a nuestra sesión de bonificación que es realmente una celebración de los 21 días que hemos estado disfrutando juntos en una celebración de nuestro compromiso. Nos gustaría compartir algo con ustedes que para mí Ten y yo se ha convertido en una práctica cotidiana y nos hemos estado beneficiando mucho de ello al compartirlo con audiencias de todo el mundo y es tan simple, es tan valioso y espero que usted lo haga parte de su vida diaria. La práctica que queremos presentar a ustedes, como dice Deva, es muy sencilla. Es simplemente sacudirse para permitir que una energía y una vibración sacudan nuestros cuerpos. Sacudir es una experiencia muy profunda que rejuvenece las células. Ayuda a mover el chi en el cuerpo y es algo que podemos hacer sin ningún tipo de requisitos previos, sin ningún tipo de máquinas o incluso espacio. Necesitamos solo un espacio muy limitado para poder movernos. Nos gustaría empezar invitándole a que se ponga de pie en su habitación. Es bueno si usted puede pararse en tierra firme, no en un colchón, pero en el suelo, para que verdaderamente esté arraigado y equilibrado en sí mismo. Con las rodillas relajadas, esto es absolutamente esencial. Por lo general, de alguna manera, cuando nos paramos, tendemos a fijar las rodillas y esto evita que la energía se mueva de la tierra hacia arriba. Tenemos una gran cantidad de energía en nuestras rodillas. Por eso es bueno descansarla y cierre los ojos. También no hay necesidad de estar rígida o rígido. Usted puede balancearse un poco. Usted puede simplemente ser como un árbol, con raíces en el suelo, pero flexible. Ahora, suavemente al principio, sienta la vibración, sienta la energía que comienza a moverse. Un movimiento de agitación suave ocurre. Los ojos cerrados. Y revise en qué posición está su cuello. Vea si puede aflojar su cuello mientras se sacude. El objetivo es crear un sentido de liquidez en su cuerpo para que todo su cuerpo comience a sentir un flujo energético que no tiene barreras ni bordes. Los hombros están relajados. Los brazos tiemblan. Las muñecas. Vea cómo puede sacudir las muñecas y las manos. Y la parte inferior de los brazos. Puede quitarse de encima las distracciones que podrían estar impidiendo que permanezca en el momento y estar agradecido por esta vida que hemos sido bendecidos para vivir. Muévalo. Sacuda las manos. Mantenga su mandíbula relajada porque a menudo mantenemos mucha tensión en la cara, especialmente en nuestras mandíbulas. Deje que la energía comience a moverse ahora. Dese esto a usted mismo. Sacuda, 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 sacuda. Ahora mire el área de la pelvis. Mueva su área de la pelvis también. Deje que la energía se mueva a través de esa zona. Respiraciones profundas. Exhalando por la boca. Simplemente deje ir la tensión. Incluso puede usted sonreírse a sí mismo. Si usted siente que esto parece muy divertido desde el exterior, pero ¿a quién le importa? Se siente muy bien por dentro. ¿Quién importa? Se siente muy bien desde el interior. Ahora permanezca con los ojos cerrados. Y tal y como la sacudida, la energía se levantó del suelo, de la tierra, para hacer vibrar su cuerpo y trasladarlo a un movimiento. De la misma manera, dejemos que la energía fluya de nuevo a la tierra y haga espacio en el cuerpo para la calma. Y eso es gradual. Un tranquilizante gradual. Observe cómo el cuerpo termina en descanso. Quédese con los ojos cerrados. Este es un momento para que experimente los beneficios de esta sencilla actividad. Le invitamos, le sugerimos que usted se dé a usted mismo por lo menos diez minutos cada día. Personalmente, incluso después de unos minutos, puedo sentir los beneficios de la sacudida, que ha sido muy beneficiosa para mí. Estar en un vuelo de avión y entrar a la sala de descanso y tener unos minutos de sacudidas ahí hace una diferencia para el vuelo. O podría ser su día en la oficina. Si usted tiene un trabajo que requiere que usted esté sentado, unos pocos minutos aquí y allá de movimiento, hace una diferencia y siempre está a su disposición. No hay nada que usted necesite para hacerlo. Es como el cántico y el canto de los mantras. Está incorporado en nosotros mismos. Llevamos la posibilidad de sanarnos a nosotros mismos y animarnos nosotros mismos todo el tiempo. No hay nada que necesitemos del exterior para hacer lo posible. Usted sabe que dicen que todos los místicos dicen que lo que damos a la vida es lo que vuelve a nosotros. Así que con eso en mente, tenemos que comprender que cuanto más nos entregamos a la sacudida, más se regresa a nosotros. Es como una ducha interior que nos refresca, nos da vida, nos nutre. Hoy, nos gustaría dejarle una hermosa pieza de música que llevamos muy cerca de nuestros corazones. Y será una oportunidad perfecta para celebrar nuestras tres semanas juntos. Y la música hablará por sí misma. No hay necesidad que regresemos después de ella. Solo tendremos que dejarle con el silencio que viene a continuación. Muchas gracias por haber sido parte de este tiempo. Y esperamos que usted se beneficie de ella y que continúe enriqueciendo sus vidas. Y la vida de los demás a su alrededor. Es importante en estos días que compartamos la luz con tanta gente como sea posible. Más que nunca, el mundo necesita nuestros mantras sagrados. Namaste. Que tenga una vida hermosa. Esperamos volver a verle en algún lugar del camino, ya sea en un concierto o un evento en vivo, o en otros 21 días de viaje por el camino. Y todas las bendiciones para usted. Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.